Es de esperarse, ¿no? ¿Quién es Edillo? Un personaje que lo impone Salinas y luego traiciona al mismo Salinas. Sería bueno que le preguntaran a Salinas quién es Edillo. En lo que a mí corresponde, pues, tengo muy claro que fue el que convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública con el Fobaproa. Y Edillo, de un plumazo, privatizó los ferrocarriles, se los entregó a dos empresas. Y tuvo todavía el descaro de que cuando terminó su gobierno se fue a trabajar a una de esas empresas extranjeras a las que le entregó el ferrocarril nacional. ¿Cómo piensa Edillo? Pues, como piensa Salinas, como piensa Vargas Llosa, como piensa Krause. Forman parte del pensamiento conservador neoliberal que imperó y que estuvo a punto de destruir a México. Y como ya la gente sabe del daño que causaron, están molestos. ¿Cuál ineficiencia en el manejo de la pandemia sobre los fallecidos en México con la pandemia? Es muy triste. Fedecieron muchos mexicanos con la pandemia, pero aunque esto es de mal gusto y triste, ayuda a entender para contestarle a estos corruptos neoliberales, deshonestos, de lo que él dice, mal manejo de la pandemia. Para empezar, México es de los 10 países con más vacunas aplicadas en el mundo, 10, lugar 10. Y eso, porque a diferencia del gobierno de Cedillo, caracterizado por la corrupción, en este gobierno no ha habido corrupción y hemos ahorrado y tenemos presupuesto y compramos vacunas. Pero ahora, pónganlo de… miren los fallecidos. En 30, de 30 países, estamos en el lugar 25. Estados Unidos, en el lugar 16, más fallecidos que nosotros, desgraciadamente en Estados Unidos perdieron la vida hasta ahora, 966 mil personas, casi un millón, allá donde vive Cedillo, en Estados Unidos, porque ni siquiera se quedan a vivir en México, cometen sus fechorías y abandonan el país. Entonces, ¿qué otra cosa dice populistas? ¿No les parece a ustedes que es populismo rescatar a los de arriba a costa del sufrimiento de los de abajo? Saben que todos estos tecnócratas consideran que lo poco que se destina a los pobres es populismo, es paternalismo. Y lo mucho que se destina a los potentados es fomento o rescate, ese es su pensamiento. Nosotros tenemos una idea distinta, por eso me llena de orgullo ser diferente a esas personas y por eso digo no somos iguales. Gracias. Gracias.